Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Bienvenidos a un nuevo programa y quiero agradecer a todos los artistas porque ponen toda la predisposición para estar en Boomerang, con más de 25 años haciéndole entrevistas a los artistas más destacados y por supuesto que a los emergentes. Pablo Abello visitó Mendoza, estuvo en el Teatro Plaza con Hola Está Pablo. Aquí te presentamos esta entrevista. Bueno, y él ha revolucionado las redes sociales y ahora llega a revolucionar Mendoza. Pablo Abello, un gusto, un placer estar con vos. Gracias, muchas gracias a vos y a toda la audiencia ahí que mira del otro lado. Bueno, te presentás con tu función de Hola Más 30. Sí, la verdad que tengo un montón de expectativas porque cada vez que subí un video promocionando alguna función la gente me decía, ¿cuándo Mendoza? ¿cuándo Mendoza? ¿cuándo Mendoza? Así que bueno, la verdad que re entusiasmado por ver qué pasa y divertirnos, que es la idea de esta noche. Esta noche, por más que nos envidiemos con toda nuestra alma, unas ganas de estar haciendo cerámica a las 3 de la tarde. Este espectáculo no es solo para los más 30, sino para el público en general, ¿no? Se siente identificado. Por ahí yo le puse el número 30 porque es un poco del momento en el que a mí me empezó a pasar todo esto, pero hablamos de la adultez, de estas cosas que nos pasan a todos, a veces a los 20, a los 40, y que nos vamos encontrando con esta independencia en la cual nos tenemos que hacer cargo de todos nosotros mismos. Y empiezan a aparecer situaciones graciosas de las cuales, bueno, nos reímos acá en la obra. ¿Se acuerdan cuando las canciones nos decían qué hacer? Un pasito simple que nos saliera todo. ¿Cómo va a bailar desde la bunda acá, desde ahí? ¿Y cómo surgió esta comunidad de los más 30 para vos? Bueno, yo en realidad empecé cuando yo cumplí 30 años. Empecé a hacer como esta especie de, no sé, de catarsis en las redes sociales. Y la gente se empezó a sumar, fue en pandemia, aparte justo, entonces estaba mucha gente con el teléfono. Pero yo en realidad soy publicista, nada que ver, digamos, con el mundo del espectáculo. Así que el año pasado recién renuncié a mi agencia y dije, bueno, voy a empezar a estudiar teatro, canto, todo. Y terminó desembocando en este año haciendo esta obra y esta gira por todo el país. Y eso está re bueno que lo cuentes porque mucha gente que está quizá detrás de pantalla no se anima a dar ese empuje, a dar ese paso, ¿no? Es un dato inspirador. Sí, total. Viste que por ahí piensan como, no, las redes ya están, los influencers ya están, los que están, ya se han conocido, ya es muy difícil. Y la verdad es que yo el salto lo di el año pasado, ¿no? En la pandemia. O sea, que todavía se puede y todavía podés seguir creciendo y convertirte en influencer o creador de contenido, lo que quieras. ¿Y te veías, antes de comenzar la pandemia, haciendo un teatro? No, jamás. Jamás en mi vida pensé que iba a hacer teatro. De hecho, bueno, cuando empecé teatro el año pasado, estábamos con la escuela de teatro empezando a practicar, a ensayar la obra de fin de año. Yo dije, bueno, esa será mi experiencia de trato. Nunca pensé que iba a ser un uni personal que empezó chiquitito en Carlos Paz, en una sala para 200 personas y después empezó a crecer y crecer. Y ahora estamos yendo por todos lados. Fuimos a Uruguay, vamos a ir a Chile, fuimos a Paraguay, vamos a hacer una gira por España. Una locura. Ay, qué maravilla. Bueno, nuestro programa Boomerang sale en Chile, así que para todo el público chileno también tenés que invitarlos. Sí, total, ya están ahí a la venta en Hola, hola está Pablo, en mi perfil está ahí el enlace para que puedan sacarlo de Chile. Vamos en junio, si no me equivoco creo que es el 15 de junio, así que bueno, también para que nos divirtamos entre todos. Yo creo que en tanto este show como mis redes, yo siento que son como una especie de grupito de autoayuda, ¿no? Esa idea de no perder como esa cosa casera, ¿viste? De lo que uno hace, inclusive contestar los mensajes, contestar los comentarios, ¿viste? Porque eso siempre lo tuve claro de que eso era lo que creaba la comunidad, estar atrás y que la gente cuando escribe me habla a mí, que le conteste yo y todas esas cosas, así que está bueno. ¿Y cómo es tu día a día? Porque se me ocurre que, bueno, estás viviendo y estás pensando, ah, esto estaría bueno quizá para un teatro, quizá para un video. Sí, total, la verdad que, bueno, ¿viste? Es como estar ahí pendiente todo el tiempo y me paso por ahí en charlas con amigos que decís, ah, esa es una buena idea. O también en mis terapias, ¿viste? Cosas que voy resolviendo y vas a encontrarme a decir, ah, eso puede ser un video. Así que sí, siempre atento a eso. ¿Valentina tiene 30? ¿Cuántos años tiene Valentina? 22. ¡Fuera! Sí, cuando, nada, lo armamos yo dije, bueno, ¿viste? Es como las redes, que uno tiene un videíto de una cosa de humor, de cocina, de... Entonces dije, vamos a armarlo bien dinámico y tenemos, bueno, hay una parte musical, que es el musical de las bolucompras, con plumas, con todo. Hay mucha interacción con el público, hay, bueno, sí, una parte de monólogo, hay juegos, hay premios. La verdad que está bastante dinámico, armado, así que es súper divertido y se pasa re rápido, lo que es buena señal. ¿Se quieren pasar la tarjetita después? No, hace poco me enteré que hay formas de que te devuelvan las cosas, eso yo no lo sabía. ¿Cómo es? ¿A ver, alguien tiene un tip? ¿Cómo? Caramelos. ¿Le das caramelos al duende? Ah, ¿vos lo ves? ¿Al duende? Bueno, por supuesto, bueno, gracias por venir, gracias por este espacio, un beso enorme ahí para toda la comunidad de Boomerang, y nos vemos la próxima, porque seguramente que va a haber otra visita, así que bueno, gracias por estar ahí. Hola Más 30, ahora está malo, nadie va a ver, ya están invitados, hola Más 30, hola la fiesta, ya crecí, ahora soy un Más 30, ya crecí, ahora soy un Más 30. Soy un Más 30, ya crecí, ahora soy un Más 30, ya crecí, ahora soy un Más 30.